¿Tiempo qué onda? ¿Va a ser frío más o menos? Porque se dice que mañana va a ser el día más frío del año. Sí, se espera muy baja temperatura. Y la gente te pregunta, ¿va a nevar de nuevo como ese 9 de julio? Hashtag elijo creer que sí. Elijo creer que sí. Vamos a dejar de creer y vamos a lo concreto. Alpio Costa, meteorólogo con nosotros. Alpio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Todo muy bien, por suerte. ¿Vos? Bueno, acá saliendo de un pleno universitario en el exterior, muerto de frío. Mucho frío, ¿no? Pegando esta ola polar. Te escuchaba decir que mañana sería el día más frío del año. Te digo que te quedas corto, ¿eh? Yo te diría que va a ser el día más frío en años. ¿En serio? Por lo menos en la capital y en el Gran Buenos Aires. Porque si bien ya la ola polar nos viene acompañando desde la semana pasada, hay una cosa muy clara que es que hoy recrudeció la ola polar, ¿no? Y estas condiciones tan extremas van a tener sus horas más álgidas, lunes, martes sobre todo, y miércoles también. Mañana, de hecho, la Ciudad de Buenos Aires volvería a registrar una temperatura negativa, temperatura real, ¿eh? Negativa a primera hora de la mañana. Eso pasó el viernes o el sábado, no, el sábado, donde registramos medio grado bajo cero después de 13 años. Dato oficial del Servicio Meteorológico en la Ciudad de Buenos Aires. Eso mañana se repetiría y un poco más todavía. O sea, mañana la Ciudad de Buenos Aires yo te diría que arrancaría con una mínima de un grado bajo cero, por lo menos, ¿eh? Y si estamos hablando de un grado bajo cero en capital, te podrás imaginar lo que sería el resto del conurbano bonaerense, ¿no? No, contame, a ver, yo, el sábado hizo mucho frío, no tenía forma de sacar la escarcha que tenía en el parabrisas, y había escarcha en lugares donde nunca se junta la escarcha. Exacto. Mañana va a estar áspero, entonces, ¿qué esperamos? ¿Un menos tres? Mañana va a estar parecido a lo que fue el sábado, pero un poquito más frío todavía, ¿sí? Menos cero cuatro fue la mínima el sábado, yo te diría que mañana vamos, a ver, digamos, ahora tenemos cinco grados, uno dice, estamos lejos de esas temperaturas todavía. Lo que pasa es que es una noche despejada, seca y sin viento, todos los ingredientes perfectos para que el termómetro se derrumbe a lo largo de la noche madrugada y nos dé una mínima en este 9 de julio, bajo cero, en toda el área metropolitana, ni que cuento, o sea, ni que cuento el resto de la provincia de Buenos Aires, que además, déjame decirte, en la última actualización del servicio meteorológico elevó el nivel a rojo, ¿eh? Alerta máxima por frío en una enorme porción del interior de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Una postal que a los que los meteorólogos realmente no estamos habituados a ver. El fin de semana me llamó la atención las bajas temperaturas en La Pampa y en Santa Cruz. ¿En Santa Cruz hubo menos 11? ¿Llegó a haber menos 11? Bueno, llegó a haber temperaturas reales de menos 18, menos 19, te diría, ¿eh? Inclusive en lugares probablemente donde no haya estación meteorológica, yo me animaría a decir que debe haber estado por debajo de los 20 grados bajo cero. Sí es cierto también que Santa Cruz es una provincia más preparada, ¿sí? Para este tipo de eventos extremos. De hecho, ahora, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, si bien las temperaturas están por el piso y hay lugares de la meseta patagónica que tienen un acumulado de nieve abismal, las aguas están tranquilas. De hecho, no hay... Está en verde, por ejemplo, lo que es el nivel de riesgo por bajas temperaturas en esa zona. El frío ahora se trasladó más al centro del país. Por eso una enorme porción del centro está teñido de rojo y, bueno, la ciudad de Buenos Aires sigue en nivel amarillo. Fíjate cómo ahí las construcciones humanas nos resguardan un poco de este frío extremo y el Gran Buenos Aires en naranja. Así que, bueno, mucho frío entonces para este martes que sería, junto con el miércoles, los días más fríos de esta ola polar que ya viene desde hace un tiempo largo con mínimas como el sábado, bajo cero y un poquito más también, ¿eh? Bien. Alpio, no te vamos a estar llamando acá a cada rato para preguntarte cómo está la cosa. Prefiero seguirte por redes. ¿Cómo podemos seguir todo lo que publicás? ¿A dónde? Horacio, arroba Alpio, con P de papá. Alpio Costa, ahí los trato de mantener informados. Si no, es hora a hora, día a día. Perfecto, buenísimo. Gran abrazo, Alpio. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo y cuídense.